Cuando engañas a tu pareja o te engaña, te pide perdón, la perdonas, le pides perdón, se perdonaron, dicen ok, estamos ya bien, todo va a comenzar de nuevo de aquí para adelante. No, eso es mentira porque el rencor va a estar allí, el odio, el remordimiento, ahí va a estar cualquier cosita, cualquier detalle, allí va a estar otra vez la desconfianza. Es mejor conservar su pareja desde el principio, porque una vez que se comete el error de engañarse, ya no es lo mismo, aunque digan que se pidieron perdón, mejor conserven su pareja y a vivir a gusto, y si no se puede conservar el amor, pues entonces lo que no sirve a la basura y asunto arreglado. Saludos desde Lindsay California, quiéranse mucho como pareja, cuídense, amense y protéjanse uno al otro, porque el amor es muy bonito sabiéndolo conservar. Saludos y bendiciones.